En realidad esto forma parte de una propuesta que sugirió el claustro estudiantil en la Facultad de Ciencias Humanas. Y la verdad que el trámite se inició precisamente al momento de cumplirse el centenario de la reforma. Si ustedes recuerdan, en aquel momento también estábamos con toda la participación institucional en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior. Así es que esto ha seguido los tratamientos y los caminos institucionales hasta llegar hoy a su presentación aquí en el Consejo Superior de la Universidad. Y la correspondiente derivación, sabemos que contamos con una estructura, con una comisión que ha sido especialmente nombrada para entender la designación de los espacios públicos de la universidad. Entonces, en ese sentido se ha derivado la correspondiente comisión. ¿Por este proyecto se pretende recordar, visibilizar la lucha por la educación pública? Así es, absolutamente. En el entorno de lo que acontece hoy con la educación superior, inclusive en el propio entorno de lo que se trató oportunamente por la Conferencia Regional de Educación Superior, la propuesta apunta a mantener vivo el espíritu de lo que se ha reivindicado a través del centenario, pero que no debiera dejar de estar presente en todo momento y en todo tratamiento institucional a lo largo de toda nuestra existencia como institución. ¿Y si la comisión lo aprueba, se va a realizar mediante algún acto oficial? Sí, sí, por supuesto. O sea, allí seguiremos las indicaciones que de alguna manera contempla la universidad para el nombramiento de los espacios públicos. Así es que, más allá de la placa, que también forma parte del proyecto para designar el espacio, por supuesto, seguramente también se contemplará la organización de algún acto formal.